Estamos comunicados una vez más con el abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García. Hola Roberto, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Yulman. Para Libres les queremos el programa de la Coordinadora Americana por los Hechos de los Pueblos. Te saludamos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, podríamos decir que bien. Bien de salud, por lo menos. Sí, que es cada vez más difícil. Digamos que bien, está bien. Es cada vez más difícil. Roberto, la temática que queríamos abordar, no excluyentemente, pero en términos especiales, sí, hoy, tiene que ver con el tema de las cárceles. Bueno, el trabajo de la Comisión en relación a la investigación, denuncia, análisis de la situación de las personas privadas de libertad en la provincia ha sido fundamental. Ha sido un material necesario para todos los que trabajamos en cuestiones de derechos humanos desde hace años. ¿Qué balance se puede hacer hoy y con un gobierno de estas características que estamos viviendo a nivel nacional, más allá de la situación provincial? Sí. Bueno, ahí, viste que en Argentina, por ser un Estado federal, hay un sistema penitenciario federal y después cada provincia tiene sus sistemas penitenciarios provinciales que dependen de los gobiernos provinciales. En el caso, la Argentina debe estar en aproximadamente 120.000 personas detenidas, de las cuales la mitad, más de, cerca de 62.000, son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, del Estado provincial. Qué loco. Y después, bueno, hay provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que tienen... Hace un ratito, Matilde Ebrera nos dijo que había 9.200 en Santa Fe. Claro, exactamente, sí. Y, bueno, y el sistema federal, que es el segundo en importancia, que es el que depende del gobierno nacional, debe estar en 11.500 personas, más o menos, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires lejos es el sistema de encierro más grande, 62.000 personas, más de 72 establecimientos penitenciarios, 300 comisarías que alojan personas, ¿no? Bueno, y eso agregale todos los lugares específicos de privación de libertad de jóvenes, cerca de 20 lugares, neuropsiquiátricos, clínicas privadas y comunidades terapéuticas. Bueno, es un tema realmente complejo. Obviamente, cuando los gobiernos son... Esto está directamente vinculado con el desempeño policial en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, porque es lo que la policía atrapa, es lo que termina después en los distintos servicios penitenciarios, entonces está directamente vinculado con la actuación policial. Y la actuación policial está directamente vinculada con la política también, porque en función del discurso político, de lo que la política le demanda a la policía, es también lo que termina pasando después con el sistema punitivo, ¿no? Con el aparato represivo del Estado, porque hoy nosotros hablamos siempre de la cadena punitiva, ¿no? Una cadena punitiva que integra la policía en su despliegue territorial, el Poder Judicial Penal que avala automáticamente ese despliegue policial sin cuestionarlo, sin investigarlo, y el Servicio Penitenciario que es el tercer eslabón de la cadena punitiva que es la que gobierna los sectores que el sistema atrapa. En todos los eslabones de la cadena lo que aparece como una práctica transversal y sistemática extendida es la tortura. Hoy la tortura es constitutiva del despliegue policial en el territorio y también en los lugares de detención. Y ese despliegue policial tiene que ver con el gobierno de las poblaciones más pobres, ¿no? Porque, bueno, hoy la policía no está para prevenir el delito, está para encarcelar a los sectores más pobres, algunos vinculados con delitos de menor cuantía o predatorios contra la propiedad, contra la pequeña propiedad privada. Eso es lo que atrapa el sistema, ¿no? Entonces, damos una cifra que es muy significativa. La policía bonaerense por año atrapa a 220.000 personas, aprende 220.000 personas. De esas 220.000 personas, apenas un 14 termina luego con una causa penal, un 14%. Y un 5%, como la causa es un poco más grave o lo que se le imputa a la persona es un poco más grave, termina después en el Servicio Penitenciario con una orden de detención. Es decir, que el 84% de esas 220.000 detenciones no tienen nada que ver con el delito, no tienen nada que ver con la prevención del delito. Tienen que ver con una persecución claramente estigmatizante, clasista, dirigida a los sectores considerados peligrosos por las policías y por parte de la sociedad, que son los pibes jóvenes, morochos, de gorrita, los barrios populares. Entonces, bueno, eso es lo que el sistema atrapa, eso es lo que llega a la cárcel. Y esa es la forma en que se gobierna a esos sectores que atrapa. En gobiernos como este, donde el discurso es de mano dura, es de exacerbar la intervención policial, obviamente todo eso lo que genera es mayor presión policial, mayor violencia policial, y encadena mayor violencia de todos los estamentos del Estado, ¿no? Sí, Roberto. Bueno, cuando Olivier iniciaba la entrevista, recordaba, informaba, que todos, sin excepción de lo que hemos pasado por el movimiento de derechos humanos, bueno, hemos leído, utilizado los informes anuales de la Comisión Provincial de la Memoria, se han convertido en un insumo indispensable, y me temo que, como vienen las cosas, se va quedando como el único espacio estatal con autonomía y creíble. Tengo alguna memoria. En el año 2014, el informe del año 2014, no me acuerdo en qué, no me acuerdo los meses, me acuerdo si el año, porque me impactó mucho una afirmación que había en ese informe, que yo la tomé para muchas discusiones, que básicamente planteaba, bueno, no puede convivir una política sistemática de tortura con una política verdadera de memoria, verdad y justicia. Bueno, no tengo la cita, pero básicamente decía eso. Sí, sí, esa es la idea. ¿Cómo se expresa eso? Voy a una pregunta de las que después dicen difíciles. ¿Cómo se expresa eso en un gobierno como el de Kicillof, que en muchos aspectos es muy respetado, pero que sin embargo lo tuvo a Bernie, convivió con el Procurador General de la Provincia, un verdadero adalid del loafer, y entiendo que quienes lo continúan hoy no han modificado demasiado su rumbo, pero la verdad que... Han continuado la línea política, sí. No, 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 no. De hecho, quien está a cargo hoy era el segundo en el ministerio de Bernie, o sea, hay una línea de continuidad en la política, sí. ¿Qué interpretación podemos darle a ese tema? ¿Cómo lo explican ellos? ¿Cómo lo explicamos nosotros? Lamentablemente son políticas transversales que se han consolidado en esta democracia, que son políticas que violan los derechos humanos, y que los gobiernos prefieren no meterse, porque son temas complejos, temas candentes, es enfrentarse a la policía bonaerense. No nos olvidemos que la bonaerense es la fuerza armada más grande de la Argentina, tiene 110.000 agentes, ¿no? Todas las fuerzas armadas creo que llegan a 80.000 para defender a todo el país. Es una fuerza con mucho poder territorial, con mucho destil, muy entramada con la política, muy entramada con el poder judicial, no nos olvidemos que hasta hace poco un juez de la Suprema Corte de la provincia era un comisario de la bonaerense, hay dos fiscales generales de la provincia que son comisarios de la bonaerense, hay jueces de garantía, fiscales que son comisarios de la bonaerense, es decir, hay un entramado ahí de la policía judicial que va generando nichos, núcleos de poder, y la verdad es que hace falta una decisión política muy fuerte para meterse a modificar la política criminal, que se consolida en la provincia, que se inicia con Ruccaus, Ruccaus es el que viene en la provincia con el discurso de campaña, no estaba la delincuente, y con eso inaugura la política de mano dura, el punitivismo en la provincia de Buenos Aires, de hecho explota a la población encarcelada durante Ruccaus, los casos de gatillo fácil y demás, y eso continuó hasta hoy, excepto algunos intentos de reforma con Arlanian un par de veces, que planteó otra cosa, después los demás solo sostuvieron el estatus quo vigente, porque bueno, parten de la idea de que la forma de resolver la seguridad es la saturación policial de los territorios, para obtener más seguridad del territorio necesitas más policía, entonces se hacen enormes inversiones presupuestarias en policías, en chalecos, en patrulleros, en motos, en armas, ¿no es cierto? Y bueno, paradójicamente, que en un territorio en disputa, donde hoy tenés una pobreza cada vez mayor, narcotráfico que se ha desarrollado mucho en todo el territorio de la Argentina, bueno, como se ve también, no van a ni hablar, entonces, ¿cómo le disputás, digamos, cómo abordás los problemas sociales en esos territorios, y cómo disputás con el narcotráfico que está cooptando esos lugares? Bueno, es fortalecer una intervención estatal que, bueno, haya servicios locales de niñez fuertes, con muchos profesionales, bien pagos, ¿no es cierto?, unidades sanitarias que tengan equipos que aborden las cuestiones problemáticas, la escuela fortalecida para contener esos pibos, hay como, digamos, distintas posibilidades de políticas a implementar para fortalecer una respuesta diferente del Estado en ese territorio. Ahora, lo que está pasando es que en ese territorio lo que sí se fortalece cada vez más es la policía. Y la policía es una policía entramada con el delito, que regula el delito en la provincia de Buenos Aires. Creo que me atrevo a decir en toda la Argentina, lo que conozco es la provincia de Buenos Aires en detalle, la provincia regula el delito, deja operar unas bandas, a otras no, entonces arregla con la política, entonces, bueno, para decidirse a, de alguna manera, desenmadejar ese esquema de control territorial, de despliegue policial, bueno, hay que tener una decisión política muy fuerte, ningún gobierno desde Rucaufa hasta acá tuvo esa decisión, porque, bueno, parten de este principio que te digo, ¿no?, de, bueno, la única posibilidad es esta, la que tenemos, ¿no?, y no hay posibilidad de hacer eso. Lamentablemente porque este gobierno, a diferencia de lo anterior, obviamente ha tenido políticas mucho más proactivas, desde el punto de vista de políticas sociales, educativas, salud, ¿no es cierto?, pero bueno, en las políticas de seguridad, no, y sí debo decir, y esto es importante porque ha cambiado realmente la cárcel en la provincia de Buenos Aires, vos pensás que estamos hablando de 62.000 personas detenidas, más de 70 hasta de 172, es muy importante el sistema, hay un elemento que ha sido fundamental para cambiar las cárceles hoy, que es el teléfono celular. En la pandemia se habilitó el uso del teléfono celular, bueno, porque no había visitas, ¿no?, y todas las restricciones. Después de la pandemia se habilitó el uso del celular, nosotros veníamos reclamándolo con varios sabias cuerpos colectivos la posibilidad de uso del celular, porque adentro de las cárceles no había teléfono fijo, era imposible la comunicación con las familias, las familias que son familias pobres, les cuesta mucho llegar hasta la cárcel a ver a sus seres queridos, más en un sistema como este, donde gran parte del sistema está en el interior de la provincia, entonces, un familiar del condado, la barría de San Sierra Chica, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, y el teléfono vino a resolver todo esto porque, bueno, permite una facilitación de la comunicación con la familia, con los hijos, con los propios defensores, con sus abogados, digamos, y eso ha cambiado la cárcel en el sentido que es una cárcel donde se han reducido mucho los índices de conflictividad, los índices de violencia. Un dato solo lo muestra, hace 10 años en la provincia de Buenos Aires, hubo, se relevaron, en el 2013, se relevaron 36 homicidios dolosos entre personas detenidas, el año pasado hubo 3 homicidios dolosos entre personas detenidas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el teléfono porque el teléfono baja la ansiedad, la preocupación de las personas, están comunicados, saben qué pasa en la familia, muchas veces las situaciones de violencia ocurrían por, bueno, la desesperación, la angustia, el malestar no sabe qué pasa con la familia, con un hijo que está enfermo, que está internado, con la mujer, con... Entonces, bueno, todas esas cosas sí son medidas positivas que insistimos mucho para que el gobierno sostenga porque además se va construyendo un discurso, ¿no? Muchos sectores políticos y mediáticos de que los presos con los teléfonos cometen delitos y hay que sacar los teléfonos a los presos. De hecho, en algunas provincias como Enchaco, Mendoza, que también habían continuado con los teléfonos, se los han sacado ahora. Y la verdad es que es un buen sistema porque los teléfonos están registrados, están registrados los chips, es decir, es facilísimo, si alguien comete un delito inmediatamente lo descubren, ¿no? Sí, voy a decir algo muy ingenuo. En principio, la condena, el único derecho que restringe es el ambulatorio. El ambulatorio. No está prohibido estudiar, leer, pensar... O hablar. El celular hoy en realidad es un acceso al mundo, ¿no? Yo quería aportar una cifra, aunque mi memoria siempre es un poquito así, no exacta, pero las Naciones Unidas dicen que la media de policías por habitante deberían dar 200, 220 policías. En la Argentina superamos los 600, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Hay una... Sobre policialista. Sobre presencia abrumadora, ¿no? Y, bueno, por supuesto que esa parte del Estado no molesta mi ley. Y el tema es qué hacemos con esa policía, cómo formamos esa policía, cómo... Cuál es la... Porque la policía es... A pesar de que uno puede pensar que es una fuerza bruta, es una fuerza muy inteligente que lee rápidamente el discurso político, lee rápidamente. Sí, sí, sí. Te voy a contar... Les voy a dar una primicia, lamentable, una primicia, porque acabamos de volver, de entrevistar a unas personas detenidas de una alcaldía acá de La Plata. Un hecho que ocurrió en una comisaría de Ensenada hace dos días. Había ocho personas detenidas. Empiezan a pedirle un cigarrillo a la gente que estaba a la noche, la gente... Otro preso de otra celda le dice que le manda un cigarrillo, la gente trae el cigarrillo y como no quería que lo molesten, le rompe el cigarrillo en la cara, no se lo da. Empiezan a discutir con el agente, la gente empieza a decirle cosas de las mujeres, que venían a visitar, que tu mujer es una de estas, es una de otras, es una loca, que yo la voy a llamar, que me la voy a esto, que me la voy al otro. Empieza una discusión, se le va de todo, ¿no? Obviamente porque estaban agrediendo a la familia, a la persona detenida, a la gente, eran tres agentes. Bueno, en síntesis empiezan a tirarles gas, pimienta, dentro de la celda, empiezan a tirar, tiran bombas de gas lacrimógeno, porque los detenidos para protestar prenden fuego una remera, entonces empiezan a empaparlos con una manguera de prevención de incendios, los mojan los detenidos, las cosas, todo, y después los sacan del pabellón, los van a hacer un puente chino, o sea, una doble hilera de policía, les van pegando patadas, palazos, los llevan a otra sala, que está cerca del lugar, allí les arrancan la ropa, los dejan desnudos a todos, y con una tonfa abusan de algunos detenidos, y les hacen besar los genitales de otros mientras les pegaban, los pateaban, hay uno que tiene tres costillas rotas, otro tiene la mandíbula que hay que ver porque no tiene una fractura, los ojos todos negros, es decir, una violencia, un nivel de perversión, un nivel de locura, de tortura, que vos decís, esta policía, digamos, y vos pensás que hace no mucho tiempo logramos una condena histórica en un juicio en una comisaría de La Matanza, donde justamente mujeres y personas trans detenidas también las habían torturado, abusado, bueno, fueron en cana todos esos 11 policías, pero esas cosas que de vez en cuando pasan, de que se condena por alguno de todos los hechos, estos hechos siguen ocurriendo, y vos vieras a los pibes cómo estaban, digamos, ¿no? Uno de ellos es el susto, un pibito en situación de calle que había. Una experiencia para toda la vida, ¿no? De eso no se vuelve, ¿no? El crecimiento psicológico, ¿viste? Por eso digo que entonces, y de esa secuencia participaron casi 50 policías. Sí, y vos sabés que durante los primeros años de los juicios, pongámosle desde el, bueno, del 6, 7, de 2006 en adelante, a mí me daba vuelta una pregunta que la hice por todos lados y me la hacía a mí mismo, es, ¿cómo se puede llegar a educar a un ser humano para que torture? Me generaba mucha, pero mucha inquietud, incluso a partir de una experiencia personal. Terminada la dictadura, un día subía a un colectivo y estaba uno de mis torturadores con su bebé en brazos. Y esa imagen me choqueó tanto que, bueno, y en verdad no es tan fácil convertir a un ser humano en un torturador. Los que estudian, los leones no torturan. Digo, voy a decir cosas tan absurdas como que no hay animales que torturan. El único que tortura es el ser humano. Y realmente la tortura para mí es el articulador de la historia argentina desde la Inquisición en adelante, que es la primera institución de control social, dominación, espionaje y tortura. Y es muy impresionante cómo se recicla y se repite y se repite y creo que se equivocan mucho los que una vez más eligen el acuerdo. En general el acuerdo es, yo te dejo hacer lo que quieras, no me hagas quilombo. Exactamente, ese es el pacto de la policía con la política, muchas veces con los intendentes, con muchos a nivel local, digamos. Sí, sí. Porque bueno. Me estaba acordando de Aullero, el libro, yo creo que tiene como 20 años, ¿no? El Zona Gris, que describía esto, pero de una manera indiscutible. Creo que, no me acuerdo, Javier es Aullero. Javier Aullero. Javier Aullero es hijo de un gente histórico de los derechos humanos en la Argentina, un gran, gran tipo. Él estudió en Norteamérica, practica técnicas de sociología. Es sociólogo, sí. Sí, pero, digo, no soy, no tengo ni en peronómetro ni en marginómetro, pero es un sociólogo norteamericano, con técnicas muy cuantitativas, pero él lo que explica es eso. Hay una zona gris en donde es imposible saber quién es el policía, quién es el delincuente, quién es el intendente, porque están ahí, ¿no? Y si no atacamos eso, bueno, el peligro ahora, que eso hoy es un poder del narco muy, pero muy peligroso. Es la degradación, porque la policía, sí, lo que logró la policía bonaerense, en los de todos estos años, es un control territorial monolítico, sin fisuras, o con muy pocas fisuras, y eso es lo que, en este último tiempo, venimos relevando que se está perdiendo, que empiezan a aparecer como comisarios, o cargos gerales, que se cortan solos, que hacen sus propios acuerdos, ¿no? Entonces, sí, hay una preocupación por esa degradación, en algún sentido, de ese sistema policial, que, bueno, como decís vos, el narco lo está corrompiendo todo, ¿no? Pero, y tiene mucho poder, y cada vez mayor, y bueno. Lo impresionante es que, de acá a unos años, si se cumplen los pronósticos más sombríos, todos miren para arriba y digan, ¡oh, y qué pasó! ¿no? Arrándose la cabeza. Arrándose la cabeza. Roberto, la última que te queríamos hacer, ¿cómo, por dónde te parece a vos, como alguien que lleva tantos años en esto, poner el debate para que se entienda que si alguien cometió un delito, la constitución y las leyes se establecen en cierta pena, digamos, pero no hay por qué estigmatizar, que la estigmatización es un enemigo de toda la sociedad, en tiempos en que se construye ellos y nosotros, desde el poder y desde el gobierno, de los dos lados, ¿no? El poder mediático, el poder económico, el poder cultural, y, bueno, un gobierno nacional que hace de esto una fiesta... Nosotros justamente construimos mucha información, pueden ver en la página de la comisión, hay una pestaña que se llama datos abiertos, donde vamos construyendo información del sistema penal, los estados en general son bastante opacos para construir información pública, no es de buena calidad la información, es un problema porque es una disputa obviamente en nuestra sociedad y van alimentando un sentido común que, bueno, todo el mundo termina diriendo esto de que, de la mano dura, ¿no? De que la forma de resolver el problema, la mano dura nunca resolvió nada, no es novedoso, no es algo nuestro, la mano dura es una idea que surge hace muchos años, 40 años en Estados Unidos, digamos, la famosa teoría de los cristales motos que decía que, bueno, había que castigar los delitos más leves de la manera más dura para evitar que ese pibe siga creciendo en el delito y cometa delitos más complejos. Bueno, eso es una falacia, digamos eso, porque el problema es que la sociedad ve o considera a través de lo que los medios también plantean que el delito es solamente el delito predatorio callejero, ¿no? El delito de un problema que te rola en el celular, la entradera, el delito no es... todo el abanico inmenso de delitos complejos, ¿no? Cuando vos decís los delitos, los grandes delitos económicos, los delitos de corrupción, el contrabo, las redes de trata, las redes de narcotráfico, la piratería, la falta de un delito en el que casi no se habla, el robo automotor, todos esos delitos son delitos complejos, entramados con el poder, con cobertura con el poder, ¿no es cierto?, con cobertura judicial, entonces, y eso no es una preocupación social, digamos, prácticamente, no se menciona, por ahí aparece, pero la preocupación es el otro delito, que para colmo, en situaciones críticas, como la actual, obviamente es un delito que crece, porque la federación lleva mucho tiempo a salir a robar para comer, y entonces es un delito que va a crecer. Después, cuando vos mirás números objetivos, porque es difícil cuando no se construye información, pero hay un dato que sí es objetivo, que es el homicidio doloso, vos ves que Argentina no tiene un problema muy serio de homicidios dolosos por delitos que se cometen, estamos en un 4,5 de cada 100.000 personas, Estados Unidos tiene un 5 de cada 100.000 personas, ¿no?, de homicidios dolosos, seguramente es un índice que va a aumentar por lo que venimos viendo este año, pero lo que quiero decir es que el homicidio doloso, que es homicidio entre personas, con intenciones de matar, no es un problema, los estados europeos están en un 2, en un 3 de cada 100.000, bueno, los países vecinos y los países centroamericanos llegan 40, 80, algunos 90 de cada 100.000, entonces, bueno, se construye la idea de un gran caos, una gran crisis social de la inseguridad, y bueno, y sobre eso van alimentando la voracidad del sistema penal, ¿no?, cuando en realidad, bueno, uno hoy podría pensar que hay otros problemas también muchos más complejos que tiene con lo económico, con la desocupación, con la pobreza, con, bueno, que mucha gente lo ve en un segundo o en un tercer lugar, ¿no? Entonces, es un desafío cómo generamos estas discusiones con la sociedad, y otro ejemplo que yo siempre lo pongo porque me parece que es ilustrativo, hoy vos tenés en Argentina cerca de homicidios culposos que son los accidentes de tránsito, tenés 13 de cada 100.000, entonces vos tenés 13 de cada 100.000 posibilidades de que te maten un auto o salir a la calle en un accidente de tránsito, o 4,5 de cada 100.000 de que te asalten y te maten en un robo. Claro. Ahora, preocupación social no es la misma por el robo de mano armada que por el accidente de tránsito, ¿no? Totalmente buenísimo, el ejemplo. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo porque hoy tenés más chance de morir en un accidente de tránsito que en un asalto, y esas cosas son las que hay que problematizar, que discutir, que no son fáciles porque también lo que se construye es esta idea del enemigo social, del peligroso, que son los pibes chorros, los pibes jóvenes, pobres, como antes fueron los terroristas, antes los comunistas, antes los peronistas, y tantas veces no se mataron. Es clarísima la intención del Estado y del poder. Roberto, ha sido un placer como siempre hablar contigo, seguramente nos daremos otra charla pronto. Muchísimas gracias. Para mí, para mí un placer porque siempre está la posibilidad de desarrollar, de intercambiar, y eso, eso, es muy enriquecedor. Así que, un abrazo grande. Era Roberto Cipriano García, abogado, psicólogo social, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, ese organismo de derechos humanos que ha sido un ejemplo en su autonomía, en su integración, en su integridad, y que lleva adelante todos los años estos informes. Sobre las penas de las personas privadas de libertad. Una de las quienes la presidía, nada menos que Nora Cortina. Norita, la gran Norita.